Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Free de Facility Y vamos a hacer unas partiditas guays Mirad chicos, hoy Hoy Es que no viene nadie, hoy me apetece votar a mi Vale, hoy si que me apetece votar, venga Voy a votar en ese mapa, y vamos a ver si nos echamos unas partidas todas guapas Recordad seguirme chicos en Roblox Para poder entrar a las partidas que yo pongo Y también recordad, pues Una cosa, que tengo corriendo Corriendo la gema del dinero y quiero ver Leche, la gema del dinero Por si me toca ser la bestia, me gustaría ver Que luz da la gema del dinero Hoy va el tema del dinero, ¿sabes? Hoy os puedo machacar con mi dinero Por lo del martillo y la gema, ¿vale? Que son billetes, ¿veis? Que luego la gente dice Bueno, la gente igual Bueno chicos, pues recordad seguirme en Roblox, ¿vale? Para poder entrar a las partidas que yo entro Y también en Twitter para estar atentos Porque por ejemplo, esto lo he puesto por Twitter Los links de servidores privados Los pongo por Twitter No me toca la bestia, la bestia, esta bestia La bestia le ha tocado, será el señor Israel Vale, perfecto Pues señora bestia Se va a quedar usted con las ganas de Venir a por mí A ver Vamos por aquí Vamos por acá Uh Uh, vamos tan uh como que aquí Suele haber un ordenador aquí No hay En la otra sala que suele haber tampoco hay Etcétera, etcétera, etcétera Vamos a ver la puerta esta Vamos a ver si aquí hay Aquí tampoco Vale, ya van tres sitios en los que no hay ordenador Chicos Con lo cual Eso quiere decir nada más que una cosa Que en el medio tiene que haber dos Y aquí tiene que haber otro Vale, porque no puede ser que haya más sitios Que en los que no haya Es que en todos los sitios que suele haber No, o sea, hay tres sitios, vale A ver si me explico Hay tres sitios que hay probabilidad de que haya ordenador Y los tres sitios no había Con lo cual, si he visitado ya tres sitios que no hay Todo el resto que visite tiene que haber Porque recordemos que tenemos que hacer Cinco ordenadores Ah, entonces hay ocho probabilidades De que salgan De los cinco que salen Hay ocho ubicaciones posibles Para que salgan cinco Y esas van variando Vale, pues me he encontrado las tres que no hay Con lo cual hasta No sé si son ocho O son diez No lo sé, vale Pero bueno Me entendéis, ¿verdad? Guapos Mira que guapos sois Igual que el tito locazo No, vosotros si más guapos que el tito locazo Venga, va Mi martillo del dinero me hubiera gustado Estrenarlo siendo bestia, la verdad Si la partida es rápida, a ver si la siguiente me toca a la bestia Si la partida se pierde mucho tiempo, etc Pues solamente hacemos una Por eso digo, chicos, que cuando podéis escapar Escapéis Aunque no estemos todos juntos, ¿vale? Si no veis a nadie para salvar Escapad ¿Vale? Si no veis que haya nadie para salvar Escapad Ya está Si alguien de repente lo encapsulan y tal El que quede que se encargue, ¿vale? No perdamos el tiempo en reunirnos todos Escaparnos todos, etc Ni en que la bestia os vea en la puerta Y simplemente hagáis el acto de salir No, porfa, ¿vale? No perdamos tiempo A ver Yo he dicho antes que en el medio tiene que haber Pero primero tengo que encontrar el medio Está la bestia aquí Vamos, un bucle que han generado de la leche Estoy totalmente convencido ¿No? Qué raro Qué raro Leche locazo teclea Hay otro ordenador en el medio, ¿eh? Lo que yo intuía Hay dos ordenadores en el medio Bueno, compi Tú puedes subir por ahí Ajá Puedes saltar Sí, 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 sí Y puedes venir por aquí Vale, ya hay uno hecho de los del medio, ¿eh? Han fallado, han fallado Porque la bestia ha ido Acaban de Cometer un error En este ordenador Va a subir Nos los va a traer Nos los va a traer Pero podemos hacerlo, chicos Corred, 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 corred No, no, no No os acobardéis, ¿eh? No os acobardéis Perfecto, nos vamos Venga, adiós Vamos Cuá, chaval De lo que me ha ido, ¿eh? De lo que me ha ido Vale, la de los servidores Tiene que haber otro también A la fuerza, sí o sí ¿No? Vale Cuatro sitios en los que suelo haber Que no hay O sea, a lo mejor son diez ubicaciones Para cinco ordenadores Sí, puede ser perfectamente Vale Perfecto Pues nos vamos a aquella puerta A ver si la gente Lo va haciendo bien Que últimamente lo vi diciendo En los vídeos, ¿eh? Escapar en cuanto podáis ¿Vale? Porque así echamos dos partidas Y hay probabilidad De que sean dos personas La bestia, etcétera, etcétera ¿Vale? Porque si perdemos el tiempo Pues no No va a dar tiempo No, ha dejado de hacer la puerta No me lo creo O ha dado un lagazo Y se ha parado O ha dejado de hacer la puerta Claro, claro, claro Si estamos para escapar Escapamos O sea, no hay nadie para rescatar ¿Verdad? Se han escapado ya Perfecto Se agradece un montón Que se hayan escapado ya Perfecto Madre mía, chaval Partida Cuanto menos rápida Ni cinco minutos hemos tardado Pues bueno Ahora, chicos Lo que vamos a hacer es Otra partida ¿Por qué? Porque da tiempo Así sí Otra cosa es que la partida Se alargue Porque salvamos, etcétera Tampoco generéis bucle ¿Vale? Pero otra cosa es eso Mira, hoy Hoy he dicho que sí Que me apetece votar a mí Y voy a votar yo Vale Pues vamos a echar otra partidita Y recuerdo, ¿vale chicos? Recuerdo Reventar el botón de like También si os gustan Los vídeos de Roblox También voy a subir algo de variedad Como ya habéis visto Que subí el otro día El Super Dragon Ball Heroes World Mission Que lo seguiré subiendo Porque la verdad es que Me mola mucho el juego Es la primera vez que juego Un juego así Me ha enganchado Y también iré subiendo Otro tipo de juegos ¿Vale? Y tal Como os he dicho Sería el tercer vídeo del día ¿Vale? Es decir A las 10 de la noche Hora española Sería el de variedad Porque si subo Dos de Roblox Uno de variedad Y dos de Roblox ¿Vale? Así que cuando haya vídeo de variedad Será justamente así No todos los días va a ser ¿Vale? O sea, diréis locazo Y hoy el de variedad No, no todos los días El canal ya lo he dicho Se centra en Roblox ¿Vale? Porque me encanta el juego Y nada Y va así la cosa Así que Vamos a ver chicos 8 segundos ¿Quién pensáis que va a ser la bestia? Yo pienso que voy a ser yo Quiero estrenar mi Martillo y gema de dinero ¿Iré tirando billetes? ¿O desprenderé una luz verdosa de dinero? ¿O cómo será eso? No sé Nunca lo he visto Nunca me he fijado Si alguien lo ha llevado Me gustaría que me tocase a mí ser la bestia ¿Voy a perder? Sí, voy a perder Pero bueno No pasa nada A ver, ¿a quién le toca la bestia? Nada Nada, nada Si yo quiero algo Nunca lo tengo Es decir Que el Tito Locazo quiere Que le toque ser la bestia No le va a tocar Que el Tito Locazo quiere Yo qué sé Un millón de euros Nunca lo va a tener Que el Tito Locazo quiere Algo No lo va a tener Lo mío es Si quiero algo No lo tengo O si no tengo Tengo que esperarme eternamente Este es el rollo Sí, espera 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 Sigue esperando y espera ¿Sabes? Y si al final lo tengo Encima tengo que aplaudir ¿Vale? Esa es la vida del Tito Locazo Esperar y esperar y esperar Y esperar y esperar Y esperar Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver Han fallado allí Con lo cual allí sabemos Mínimamente que hay un ordenador Vale Eh... La hora rago está Ostras Ostras Pues vámonos a rescatarla Pues vámonos a rescatarla Vale, vale Nadie va a rescatarte, chiquilla De verdad, chicos Hay que rescatar a la gente, eh Que lo que hace todo es que está haciendo el ordenador Bueno, a ver Eh... Yo he apurado un poco Pero hay que rescatar también a los compañeros Mira, el real este no ha ido a rescatarla Ahora sí que yo no voy a rescatarle a él ¿Qué pasa? Que entonces seré muy malo, ¿no? Eh... No me campes la zona, eh Espero que juegues bien Vale Venga Ahí, colega Ahí te has quedado Ya me he escapado por aquí Y él, como lo han rescatado He visto justo que lo habían rescatado Por eso he hecho eso y me he ido Uf, uf Aquí tiene que haber ordenador a la fuerza, eh Tanto aquí como arriba ¿Veis? Sí que hay Jeje Los tengo ya fichadísimos, chaval Y no está ninguno empezado Madre mía Me voy a decir una cosa Me voy a ir primero al de arriba, ¿vale? Porque va a ser más complicado que me vean ahí Voy a hacerme primero esta de arriba Vale Vale Guau ¿Cómo sabe que he venido aquí, tío? Mira, mira, mira cómo viene No me ha visto, eh ¡No! ¡Puede ser! Adiós, chaval ¡Vamos! Vamos, que la bestia no puede saltar ¡Jejeje! ¡Ahora sí! Leche que ha saltado Como le cuesta más, digo, no va a saltar Pues sí, sí que ha saltado Vale, vale Se va por el otro Vale, vale Vale Madre mía Vaya persecución que estás haciéndole, eh Vale Vale Vamos a hacer el ordenador Mientras se lo lleva Corre, 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 compañera Leche Es que no podía entrar aquí a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo rápido Mientras lo capsula ¿Ha ido para allá? Ah, ya está Ahí encapsulado Vale, perfecto Vale, vas tú o voy yo Vas tú o voy yo Vas tú, vale Venga Yo lo que digo, chicos Que alguno me dice ¿Lo que hago? Nunca salvo, no sé qué No, yo estoy con un compañero Y si veo que el compañero va a rescatar Yo continúo haciendo ordenadores Porque recordemos que tenemos que hacer los ordenadores para escapar, eh Que si no se hacen aquí no escapa nadie O sea Es que no sé por qué la gente a veces le gusta tanto el salseo y esas cositas No tiene que gustaros tanto el salseo, chicos O sea, es muy triste eso No sé Yo considero que la gente que le gusta el salseo Es gente que su vida es tan aburrida Que necesita entretenerse con la vida de otros Y justamente con los problemas encima No puede ser con las alegrías, no Las alegrías causan envidias y todo Que alguien consiga algo Causa envidia y enfado Pues no, tío Alegraros por esa persona Vale, vale, compañera Vente aquí Corre, vente aquí Adiós Venga Que te has caído, eh Vaya hostia Te has pegado Vale, cuidado porque ahora saldrá lo de la E justo cuando viene Y se producirá el fallo Cuidado Vale, bien, bien La ha pillado justo, eh Muy buena, muy buena Normalmente suele pasar eso Vale No nos sale la E más veces ya, eh Perfecto Nos vamos a poner el último Venga Podemos 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 Recuerdo que cuando se puso Eso Ese tema así Un poquillo así Era cuando fuera en el mundial Que ganó España ¿Sabes? Era Podemos ¿Sabes? Y bueno, mundial, Eurocopa y todo A ver, en el laberinto Es que ganamos tres Títulos seguidos, chaval Una Eurocopa Un mundial Y otra Eurocopa después Uf Vale, la bestia Me ha quedado claro Que está por el laberinto Vale, vámonos a las puertas Creo que está por aquí cerca, eh Cuidado que está ahí Cuidado que está ahí Cuidado que está ahí Me voy a venir aquí ya Me voy a venir aquí, pero ya Pero ya, eh Me salvo Y chayito, chayito, eh ¿Qué haces saltando para atrás? Qué graciosa Lol Venga Venga, nos salvamos No hay nadie para rescatar, eh Me escapo Venga Así Porque así da tiempo A jugar más partidas, chicos Y que más gente sea la bestia Considero que es la mejor forma Para jugar Todos de una mejor manera Vale, pero salvate, eh Salvate ¿Veis? Este ya lo está haciendo mal Muy mal, eh Vale, este está aquí Que se puede escapar Se puede escapar Se puede escapar Se puede escapar ¿Ves? El otro es bueno La espera ya está Pues bueno, chicos Madre mía Tendría que darte Tendría que darte Y no salvarte Tendría que no salvarte De verdad, eh Madre mía Ay Pero bueno, chicos Que nos vemos en siguientes vídeos Si os ha gustado Ahora meted el botón de like Seguidme en Roblox En Twitter y en todos lados Chayito Chayito Chayito